La mejor técnica de Baraka era, Baraka decía, yo tengo unos jugadores que están por encima del bien, estos manes aquí no se les da cuenta. Así es que se juntaban Baraka y fue a Yari cuando ellos se juntaban ahí, se resolvían los problemas rapidito. Imagínate, estaba Valenciano, estaba, ¿cómo se llama este que trabajaba? Valenciano Ariel. Ariel Valenciano, sí, pero Bonifacio Martínez, Bonifacio Martínez, que esos muchachos eran unos camines, tienen una naturaleza, esos manes eran perversos, pero había que, el lenguaje de ellos era el billete. Verdugo, Tulio Miranda, Bonifacio Martínez, Ariel Valenciano, para esa época creo que estaba también Pardo en el equipo, no me acuerdo si Pardo. No. No, no estaba Baraka no. Bonifacio, Molinares. Ah, Molinares. Sí, trata de recordar. Rafael Reyes. Rafael, pero espera, eso era. Dulio. Pazuela. Verdugo. Toto Rubio. Ah, Terminato. Ah, bueno, en el 76 Terminato y el Tano Medina. El Tano Medina y falta otro. Y Verón. No, 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 falta otro de los tanques. De los tanques. Medina, bueno. Lorena Vino después. Lorena Vino después. Lorena Vino. Ese equipo era puro perverso. Ah, Solari. Bueno, Solari también perteneció a la época de los Picapiedras allá en Rosario Central. Fue campeón con Junior. Fue campeón con Junior, claro. Fue campeón. Es decir, Solari, sí, él fue campeón con Junior. Del Aguilar. Estamos dejando aquí recuerdos con la gloriosa actualidad que ya tiene otra dinámica y tenemos que manejar, digamos, una técnica distinta. Comenzaba Fiorillo y la gente decía, ¿qué juega Fiorillo? Y Baraka ponía a la Lorea. Ah, pero ¿por qué pone a Lorea si no? Porque arrastra la marca. Él arrastra la marca y entra Aguilar y mete el gol. Yo cuando... Eso fue en el año 73. Yo cuando oía Baraka que decía, Lorea arrastra las marcas. Y yo decía, joder, estos argentinos son la caca, son la patada. Y que arrastran las marcas. ¿Y no entendían esos códigos? No, no entendíamos eso. No, no, no. Los argentinos, y eso hay que decirse a la gente joven que nos escucha, los argentinos nos enseñaron a manejar otras características, la doble jornada en entrenamiento, porque los brasileros ellos eran puro vaciles. Sí. Entonces, cuando fue a echar traje a Baraka, Baraka cambió el decorado completamente. Y dijo, no, aquí jornada, dos jornadas diarias de ejercicio. Entonces los manes del turpial que llegaban tarde, porque el turpial y que no lo levantaba. En fin, lo fueron sacudidos. Que fue cuando empezó a configurarse la primera estrella del junior. Porque el junior de los brasileros era un vacilón. Vivíamos en el oscuristismo. No, vivíamos en una época dorada y del romanticismo total. ¿Cómo eso? Que una jugada de Víctor Epanoro en el minuto 89 pagaba la boleta. A ver, le inauguraron el puente sobre el río. Ajá. Y la gente de acá, bueno, de todos lados. Iba a hacer excursión para conocer el puente. Así es. Bueno. Si se implementa el bar, el junior es campeón en todos los años. Joder, porque si le dan tú. Le dan tú a ese equipo los árbitros. Entre otras cosas, a veces no creo ni que le estén pagando contra el junior, sino la sola bronca contra el junior, porque es que todos los árbitros son del interior. Y siempre lo miran. Y los periodistas se alegran cuando le hacen un gol. ¿Árbitros barranquilleros? Sí, pero no se lo van a poner nunca. Pero hay en este momento en la de Mayor. Creo que hay uno. Hay un árbitro barranquillero. Y el árbitro hoy pasa por unos filtros increíbles, indignantes, pocas vainas que tienen que someterse los árbitros para poder entrar ahí. Y le hacen la prueba, esa prueba vagabundona en la que le dicen, vamos a ponerlo en un partido junior millonario. Bismarck Santiago, árbitro barranquillero. Barranquillero. El único árbitro, el árbitro más grande en la historia del fútbol. En la primera época, Sun Gey, que era un barranquillero que andaba armado. Y los jugadores lo sabían. Tenía una escuadra cruzada y los jugadores sabían que el man estaba armado, por eso lo respetaba. Y después, Chucho Díaz. Chucho Díaz se dio el ludo de pitar en Monterrey un partido México-Alemania. Y le anuló un gol a México. Hola. Hay que tener, más chiquitico, hay que tener los huevos bien planeados, bien puestos para poder pitar un partido de eso. Primero, por la influencia de los alemanes. Chucho salió en la portada de la revista, una revista alemana que creo que se llama Kick-Koch, algo así, se escribe, búscate ahí, revista deportiva alemana. Salió en la primera página, porque no podían creer que ese árbitro chiquitico le hubiera anulado un gol a México. Kikker. 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 Después de ese árbitro, y es un árbitro, y se retiró Chucho jovencito, porque después de haberle matado a su amigo ahí en su garra, no me está ahí en allá, es para otra gente. Ser árbitro, tiene que tener como el árbitro aquel palomán que le impitó un penalti al junior, que era, la falta fue en el círculo central. No, 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 y si no pinta, lo mata, la mafia. Y si implementa en algún momento que el árbitro tenga en todo el partido una opción de pegarle a un jugador. No, más bien los jugadores alzados. No, 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 el jugador es alzado. Oye, hay un árbitro armado, dice usted, que nadie le he reclamado. Eso fue una actitud preventiva. Por eso, el árbitro sabe, a los jugadores saben que el árbitro tiene un trompón para que el que le venga a reclamar. Uno solo, no puede darle ningún... No, yo sí pondría para el árbitro, sí le daría una varilla cargada eléctrica. Jugador, le meto en la nalga la vaina eléctrica, te vuelves a meter y te la meto... Eso se llama entretenimiento. Eso es entretenimiento, y además es una manera... No, no, eso se llama carbón. No, eso se llama cariño. Un trato cariñoso. Carbón del malo. La buena energía del árbitro se va a llamar la jugada. Yo no me imagino de árbitro yo, jugador. Gloria a Dios. Gracias a Dios mío. Aunque le den eso que le dan a los policías en los Estados Unidos. No, mejor no, porque estoy en la nalga corriente. ¿Cómo se llama? Taser. 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 Sí, una vez se concorrió. Árbitro con Taser, ahora. Bueno, como va a la vaina. Le quedó sonando, güey. No, 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 no. Y esa es una serie del carajo. Y ahora el árbitro necesita un Taser. Llamar a los teléfonos. No, no, no.